El adolescente de 17 años que mató a un hombre de 41 en la zona de la Gruta de Lourdes volverá hoy a comparecer ante el juzgado de adolescentes de segundo turno. El menor le disparó un tiro fulminante en el corazón a Robert Fabián López. El hecho ocurrió en una pelea generalizada entre dos familias que viven en el cruce de Paraíba y Matilde Pacheco. El joven matador también le disparó al hermano del fallecido un tiro en la espalda. En el incidente, el hermano del autor de los disparos fue apuñalado en el tórax. Según se supo, el hecho sucedió por diferencias que mantenían las dos familias desde hace un tiempo. Desde la Jefatura de Policía se informa además que hoy volverá a declarar ante la justicia penal el joven de 19 años detenido como presunto autor del homicidio de un hombre de 52 en el barrio La Chancha. El crimen ocurrió en la puerta de esta cantina ubicada en la calle Servidumbre del barrio Punta de Rieles. Sucedió cuando varios hombres consumían alcohol. El fallecido recibió una apuñalada en el tórax por parte del joven que según la policía ya confesó el homicidio.